Espíritu de Dios Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu Santo ven y habita en mí, ilúmíname y enciende en mí, el fuego de tu amor. Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu Santo ven y habita en mí, ilúmíname y enciende en mí, el fuego de tu amor. Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu Santo ven y habita en mí, ilúmíname y enciende en mí, el fuego de tu amor. Envía desde el cielo tu luz, derrama en nosotros tu amor, enciende tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Santo Espíritu. Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu Santo ven y habita en mí, ilúmíname y enciende en mí, el fuego de tu amor. Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu Santo ven y habita en mí, ilúmíname y enciende en mí, el fuego de tu amor. Sopla en mi vida tu bondad, humilde y fiel danos tu paz, tu fortaleza envíanos, vive aquí dentro en mi interior. Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu Santo ven y habita en mí, ilúmíname y enciende en mí, el fuego de tu amor. Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu Santo ven y habita en mí, ilúmíname y enciende en mí, el fuego de tu amor. Abraza tu iglesia hoy, renueva nuestra vocación, desciende en el mundo hoy, en ti confía y espera, Señor. Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu Santo ven y habita en mí, ilúmíname y enciende en mí, el fuego de tu amor. Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu Santo ven y habita en mí, ilúmíname y enciende en mí, el fuego de tu amor. Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu Santo ven y habita en mí, ilúmíname y enciende en mí, el fuego de tu amor. Espíritu Santo ven y habita en mí, el fuego de tu amor.